Bueno, acá estoy grabando un video de un triplicador de voltaje para corriente alterna. Lleva dos capacitores. Este está hecho con dos capacitores de 400 volt y dos diodos. Uno N5408. Son para 3A cada uno de ellos. Como verán, es algo muy sencillo. No tiene misterio ninguno. Subconstrucción. Así lo puedo tomar desde arriba. O así lo puedo tomar igual. Ahí estamos viendo. Y la verdad que triplica muy bien. Uno lo pone en un cargador de batería. Bueno, algo que en un transformador. Corriente alterna. Y triplica el voltaje de este. Y a su vez ya rectifica. No solo es elevador de corriente, triplicador, sino que rectifica también. Bien. Ya tenemos a la salida corriente continua. O sea que las dos funciones en una. Eleva el voltaje y a la vez lo rectifica. Rectifica la corriente. Muy sencillito, digo, pero muy práctico. Yo ya tengo uno instalado. Acá. En un cargador de baterías. Para las baterías de moto. Este. Y me ha dado un resultado muy bueno. Y ahora voy a hacer. También. Es un puente rectificador. Pero con. Un doblado de voltaje. Ya lo tengo en marcha. Ya hice el puente rectificador. Y ahora. Después que termine. De firmar este video. Voy a seguir armándolo. Mañana lo subiré a YouTube. Bueno. Son pequeñas cosas que podemos compartir. A medida que vamos a conocer algo. Compartirlas con otros amigos que están también en lo mismo. Y ir aprendiendo juntos. Muy bueno esto de ir aprendiendo sobre electricidad y sobre electrónica. Bueno. Por hoy es esto. Por hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el video.